hoy como veis os quiero presentar el vídeo que voy a hacer a continuación desde aquí viendo estas vistas de madrid y diciéndoos que os voy a preparar un cocidito en un puchero que a continuación os enseñaré cómo lo vamos a elaborar pero antes quisiera dedicarlo a una persona para mí muy especial él es mi amigo sánchez francisco sánchez veréis voy a contaros un secreto que nunca he contado a nadie y lo voy a contar hoy aquí yo tengo tres personas en mi vida a las que admiro y quiero profundamente que son una de ellas es mi padre al que gracias a él soy lo que soy otra de ellas es mi hermano pepe al que quiero y admiro la tercera es mi cuñado agustín al que también admiro respeto y quiero un montón y voy a añadir una persona nueva en mi vida que he conocido relativamente hace pocos pocos años que es mi amigo sánchez el cual por supuesto que admiro y respeto y del del cual he aprendido muchísimo sánchez es una muy buena persona un amigo excelente y y a él quiero dedicarle este vídeo y quiero transmitirle también mi amistad que puede contar conmigo para lo que quiera igual que yo sé que puedo contar con él para lo que necesite y nada sánchez para ti va este este cocidito que voy a preparar pero aquí os dejo viendo las vistas que tenemos tan estupendas de madrid y vamos a comenzar este tutorial pero antes dentro cabecera hora es ya de empezar y y y y y y y y 21 y estos son los ingredientes que voy a utilizar para mi gran cocido de hoy que haremos en puchero veréis voy a utilizar 600 gramos de garbanzos 4 patatas, medio kilo de judía verde, 3 zanahorias, 2 trozos de morcillo, un hueso de caña, un cuarto de pollo o gallina 3 chorizos frescos, una morcilla fresca, 5 o 6 puntas de jamón, una pizca de sal y con todos estos ingredientes empezaremos la elaboración de nuestro cocido madrileño bueno aquí me estoy poniendo el famoso delantal que ya conocéis de todas o casi todas mis grabaciones, veréis os explico, normalmente venimos haciendo siempre el cocido en una olla rápida, hoy vamos a prescindir de la olla rápida y vamos a hacer el cocido en un cuchero, lo vamos a hacer a fuego lento, vamos a utilizar 4 horas y como veis le he puesto ya agua a calentar, ¿cuánto? pues 4 litros de agua, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser ir añadiendo los ingredientes de este cocido madrileño, vamos a empezar introduciendo los ingredientes en el agua que ya la tenemos caliente y yo lo que estoy haciendo es echar los garbanzos en esta malla que para mí es muy práctica porque así luego a la hora de sacarlos cuando ya estén cocidos pues ya no tienes que andarlos buscando por todo el cuchero, quiero deciros que los garbanzos previamente los he tenido en agua al menos 12 horas en remojo, veis, ya los tengo preparados en la mallita que introduciremos en el cuchero, así que hora es ya de empezar a introducir los ingredientes en nuestra cazuelita o cucherito con estos 4 litros de agua, así que vamos a empezar añadiendo los garbanzos, la carne, el hueso de caña, el cuarto de pollo que como veis le he separado el muslo, luego las puntas de jamón y los tres choricitos frescos, también los introducimos con cuidadito, este es el primer paso, de momento no le vamos a echar sal, vamos a esperar aproximadamente 3 horas cociendo y a las 3 horas probaremos el caldo y añadiremos la segunda parte que serán la patata, la judía verde, la morcilla y la zanahoria, y mientras se va cociendo nuestro cocidito madrileño pues lo que voy a ir haciendo es preparando la segunda parte que es pelar las judías, las zanahorias y las patatas como ya os he dicho para luego dentro de aproximadamente 3 horas introducirlas en el caldito. ¿Por qué no las echamos ahora? Pues porque estos son unos ingredientes blanditos que si los echáramos ahora y se tiraran 4 horas cociendo, pues lo que harían serían deshacerse, entonces pues prácticamente la patata, la zanahoria y la judía y la morcilla en este caso pues necesitan muy poquito tiempo, entonces por eso los dejamos para cuando aproximadamente quede una hora. así que os dejo pelando las judías, bueno pues ya estoy terminando de pelar las judías y quería aprovechar para comentaros como siempre os digo que los ingredientes os los dejo apuntados aquí debajo del vídeo, en la descripción del vídeo, donde pone, me parece que pone más información pues ahí le dais y vroom, ahí aparecen los ingredientes apuntados y la elaboración, así que yo de momento os dejo pelando las judías, quitándole las hebras y partiendo. También vamos a pelar las zanahorias y ahora pelaremos las patatitas para dejarlo todo preparado para el segundo paso. Y ahora, cuando peleen las patatas os voy a enseñar cómo va cociendo nuestro cocidito madrileño. Bueno, ya tenemos peladitos estos ingredientes y ahora lo que vamos a hacer va a ser echarlos aquí, en agua. ¿Por qué? Porque durante estas tres horas si no, al tenerlos ya pelados se nos resecarían ¿no? Entonces pues los vamos a conservar aquí en un poquito de agua. Así que, ¿qué te va pareciendo amigo Sánchez? Yo sé que tu mujer, la señora Conchi, hace muy buenos cocidos, que tú me lo has dicho. A ver si por cierto me invitáis algún día a degustar uno. Así que bueno, voy a echar los ingredientes en el agua. como se ha hecho. Ha transcurrido media hora desde que empezó a cocer. Vamos a echarle un vistacito para que veáis qué colorcito y qué aroma está empezando a soltar nuestro cocidito. Esto sí que es un espectáculo, ¿verdad? Como yo siempre lo digo, fijaros. Lo que sí es preciso es que lo tapemos y si vemos que empieza a reducir mucho el caldo, pues añadiremos un poquito más de agua. Eso sí, siempre caliente. Así que vamos a dejarlo que siga cociendo. Han transcurrido dos horitas desde la cocción de nuestro cocido. Veréis, aquí sigue esto. ¿Veis qué maravilla? Qué olorcito sube. Bueno, pues como os dije, vamos a ir introduciendo los siguientes ingredientes. En este caso, ¿veis? La morcilla la meto aquí en esta malla porque al cocer para que no se nos deshaga. ¿Lo veis? Entonces la meto aquí en esta mallita. Así la hago un nudito y para adentro con alegría. Vamos a meter las patatas, las zanahorias y las judías. Esto será lo siguiente que tiene que cocer el resto de tiempo, que es una hora. Vamos a meterlo con cuidadito. ¿Veis qué fresquitas? Al haberlas metido en agua, las tenemos fresquísimas. Bueno, y ya tenemos aquí, como os he enseñado, el resto de los ingredientes sumergidos en este caldito tan riquísimo. Y lo que voy a hacer ahora va a ser añadirle la sal. La sal se la echaremos con tiento. Vamos a echarle una cucharada sopera, de momento. Luego volveremos a probar. Y si necesitara añadirle más sal, pues le añadiríamos más. Así que de momento vamos a esperar a que vuelva a romper a cocer y a partir de ahí, mirad, ya empieza a gorgotear. ¿Lo veis? Pues a partir de aquí lo tendremos aproximadamente una hora más. Estamos a punto de finalizar la cocción de este cocido. Veréis. Un truquito que os voy a enseñar es que, para saber si ya se nos han cocido los ingredientes, por ejemplo la patata, pues la pinchamos y si vemos que se introduce con facilidad es que ya la tenemos cocida. Y bueno, el color de la judía, como veis, ha cambiado. La zanahoria lo mismo, la pinchamos y ya la tenemos cocida. Así que ya está terminado. Ahora lo que haremos será retirarlo del fuego y separar los ingredientes. Con el caldo haremos una sopa y el resto lo comeremos después. Bueno, como veis, ya estoy sacando las cositas del caldo. ¿Lo veis? Ahora estoy por los garganzos. Los voy a dejar aquí y ahora los sacaré de la malla. Voy a seguir sacando ingredientes. Bueno, y aquí tenemos el espectacular cocido madrileño que os ha hecho Cambalache 3 con una cocción lenta de 4 horas. Aquí tenéis todos los ingredientes ya separaditos. Tiene buena pinta, ¿verdad? Bueno, pues yo me voy a quedar haciendo una sopita de fideos. Y esto es todo. Estoy probando la sopa que he hecho con el caldo del espectacular cocido madrileño que os he presentado hoy. Está deliciosa. Ya sabéis que en la descripción del vídeo os dejo apuntados los ingredientes y la elaboración. Y quisiera terminar este vídeo, como lo he empezado al principio, dedicándose, Leo, a mi gran amigo Sánchez. Así que Sánchez, para ti te lo dedico con todo mi cariño, pero el que se va a comer la sopa voy a ser yo. Así que te dejo comiendo mi sopita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!